En el vídeo anterior ya habéis visto como el box modeling es básicamente ir sacando una forma de una pieza básica. El poly to poly es un poquito diferente en cuanto a que se basa en que vamos a tener unas formas y vamos a ir sacando polígonos por un lado y por otro hasta que conseguimos la forma que tenemos. Con un vaso veréis que es algo muy sencillo, pero espero que ilustre un poquito el método, pero con cosas más complicadas como una cara, significaría ir haciendo el ojo, por ejemplo, y a partir del ojo ir quitando la mejilla, llegar a la boca, e ir destruyendo poquito a poco esas caras para crear esa forma. Pero no obstante, es muy raro que lleguemos a un punto en el que solo utilicemos box modeling o solo utilicemos poly to poly u otros métodos que hay, porque podemos utilizar escultura, podemos utilizar revolución, que es lo que veremos en el siguiente vídeo. Hay muchas maneras de modelar y la mejor manera de todas, ¿sabéis cuál es? Combinarlas según os interese. Así que no intentéis hacer algo solamente con uno de los métodos, sino que veréis que en este caso os mostraré cómo hacer un vaso o una copa o algo similar utilizando poly to poly, pero en ciertos puntos, cuando tengamos la base con ese método de poly to poly, posiblemente añadamos algo de detalle utilizando técnicas de box modeling, es decir, que ya tendremos una forma y le meteremos un poquito de detalle. Por eso que no es que cada uno de los métodos sea totalmente independiente, pero es un poquito para daros una idea de los distintos métodos que hay. Los siguientes que vamos a ver en los siguientes vídeos, los de revolución, sí que son muy interesantes y para muchos tipos de objetos son los ideales, así que echad un vistazo. Vamos allá entonces. Aquí tenemos el vaso que hemos hecho en la práctica anterior. Lo que voy a hacer es moverlo hacia un lado. Vamos a echarlo así hacia un lado. O incluso vamos a ver una cosa que no hemos visto hasta ahora y que no tenía pensado explicar, pero bueno, aquí estamos, que es ocultar. Vamos a seleccionar el objeto y pulsamos H. Podemos pulsar H para ocultar y Alt-H para volver a mostrar todo. Fijaos que es lo mismo que si desde aquí, desde el Outliner, pulsamos en el ojo para ocultar y mostrar. Un poquito como las capas de Photoshop. Entonces ahora mismo podemos trabajar en otro modelo y cuando los tengamos todos podemos mostrarlos y colocarlos en nuestra escena. Entonces con esto vamos a ir por aquí y vamos a crear un círculo. Y este círculo, para modificarlo, en vez de venir a este menú, vamos a recordar un poquito los atajos. Ya veréis que en estos vídeos estoy utilizando muchos atajos y es para ir inculcándose el uso de los atajos y que me veáis repetirlo muchas veces para que con un poquito de suerte se os vayan quedando algunos de ellos solamente viendo estos vídeos. Entonces vamos a pulsar F9. Y con F9 veremos ese mismo menú, pero aquí donde nosotros queramos, donde tenemos el cursor. Entonces vamos a ponerlo en ocho lados, igual que vimos con el vaso anterior. Y vamos a hacer que esto se rellene con un engón, este círculo. En vez de estar vacío, quiero que se rellene con un engón. El engón es simplemente una cara que se cubre todos estos lados. Entonces ahora ya tenemos nuestra base. Vamos a ir aquí con tabulador al modo edición y podemos seleccionar en el modo aristas, ya que en el modo poli to poli se trabaja mucho con aristas, vamos a ir extruyendo. Entonces vais a ver que vamos a ir extruyendo esto, pero solo quiero extruir las aristas, no las caras. Entonces vamos a pulsar aquí X y vamos a eliminar las caras. Veis que podemos eliminar distintos tipos de elementos. Os recomiendo que echéis un vistazo a ver lo que hace cada una de estas opciones porque no todas son iguales. Así que vamos a borrar estas caras. Y ahora sí, veréis que podemos ir moviendo y cambiando la forma de esto. Entonces con esto sí que vamos a hacer algo un poquito más similar a una copa. Así que con esto vamos a ir aquí a... Ya veis que estoy utilizando un poquito de Box Modeling ahora. Vamos a hacer un Inset. Vamos a llevarlo así hacia arriba. Y aquí con Control-R vamos a añadir un LoopCut y vamos a hacer aquí esto. Esta será la parte inferior de lo que es la base de la copa. Con esto vamos a extruir con E, S para escalar. Vamos a venir hasta aquí. Lo traemos así hasta aquí. Escalamos un poquito más. Entonces ahora vamos a sacar un poquito el cuello del vaso o de la copa. Y a continuación ya veréis que podemos... Tenemos varias opciones. Una de ellas es ir extruyendo y poquito a poco darle la forma. Esto sería el método Poli2Poli. Ya veis que vamos dándole forma. Polígono a polígono o arista tras arista. Le vamos dando la forma. Y otra forma es mezclar el Poli2Poli con el Box Modeling. Que sería... Extruimos esto hacia arriba de todo de la copa. Le damos la apertura que quiero que tenga la parte superior de la copa. Y a continuación voy a ir metiendo segmentos y dando detalle. Entonces con esto tenemos un poquito la forma general de la copa. Y ahora con esto o un par de cortes más le damos un poquito más la forma final. ¿Vale? Ahí estamos. Vale. Y ahora simplemente lo que nos falta es darle aquí un poquito una extrusión. Escalamos hacia adentro. Y me voy a poner desde la vista frontal. Y voy a entrar al modo Wireframe. Y desde aquí vamos a ir escalando para darle este grosor. Esto... Hay otras formas en las que podríamos hacer este grosor. Y de hecho... Pues mira tú por dónde. Os la voy a explicar en un momentito. Pero por ahora simplemente pues ya veis un poco cuál es el método Poli2Poli. Vamos a ir sacando. ¿Vale? Y aquí al final pues rellenaríamos eso. Otro método que hay. Que tiene sus pros y sus contras. Pero que nos ahorra un poquito de tiempo. Es que podemos seleccionar todas estas caras. Así que vamos a pulsar 3 para seleccionar las caras. Seleccionamos aquí con una caja. Todas estas. Y vamos a pulsar Control-F. Y buscar la herramienta Solidify. Que aquí está. Solidify Faces. Y esto básicamente le da grosor a esas caras. Y fijaos que ahora podemos pulsar F9. O ir aquí a la última acción. Y aquí nos da la opción de cuál es el grosor que queremos hacer. Yo normalmente prefiero hacerlo así para tenerlo en la vista. Entonces le vamos dando el grosor que queremos. Y ya veis que básicamente pues nos genera esa geometría. El problema que tenemos. Que esto nos genera un grosor. Lo cual significa que aquí abajo nos está generando estas caras internas. Que nos dan un problema. Porque aquí como podéis ver nos generan este agujero. Así que lo que vamos a hacer es coger estas caras. Vamos a pulsar X. Y seleccionamos las caras. Y ahora aquí simplemente con Alt-Click seleccionamos este loop. Y lo cerramos. Podemos cerrarlo simplemente con un engón. Como lo he hecho aquí. Pero en este caso ya para ir practicando un poquito más. Vamos a cerrarlo como es debido. Entonces en este caso vamos a ver cómo nos alineamos aquí a los ejes. Sería algo similar a esto. Y os voy a enseñar dos maneras en las que podríamos cerrar esto. Hay más. Pero os voy a enseñar dos maneras de cómo podemos cerrar esto. Vamos a pulsar 1 para seleccionar los vértices. Seleccionamos estos dos que están opuestos verticalmente. Pulsamos J. Y J es una herramienta que une dos vértices. Pero los une también a través de otra geometría. Es decir, si seleccionamos ahora estos horizontales. Veréis que pulsamos J. Y nos los une. Creando un vértice en la arista que corta por el centro. Esto lo podríamos bajar un poquito. Y entonces ya hemos cerrado esto con dos cuadrados. O sea, con cuatro cuadrados. Aquí vamos a ver una cosilla. Antes os dije que al pulsar X. Cada una de estas opciones borra diferentes cosas. Pues vamos a pulsar. En vez de borrar las caras. Vamos a utilizar aquí esto de Dissolve Faces. Y esto veréis que lo que hace. Es disolver todas las caras que teníamos seleccionadas. En una sola. Nos las convierte en un engón. Eso es lo que es el Dissolve Faces. Que además, para los que os gustan los atajos. Podemos pulsar F. Y automáticamente nos las convierte. F que, por cierto, es una técnica. O sea, una herramienta muy útil. Que nos permite coger, por ejemplo, dos aristas. O tres o cuatro vértices. O más. Pulsamos F. Y básicamente nos crea una cara. Es la F de Face. Nos crea una cara entre esa geometría que hemos seleccionado. Pero, si tenemos ya geometría seleccionada y pulsamos F, nos la disuelve. Como si usáramos un Dissolve Faces. ¿Vale? Entonces, teniendo esto, vamos a ver otro método que sería utilizando el cuchillo. Vamos a pulsar K. Y desde aquí vamos a unir estos dos vértices. Y ahora veréis que nos saca esa arista. Podríamos continuar cortando y luego borrar esta arista que se nos está creando aquí entre estos dos vértices. Pero la mejor manera es que mientras estamos haciendo el corte del cuchillo, podemos pulsar la tecla E para iniciar un nuevo corte sin aplicar el anterior. Entonces, como que estamos haciendo dos cortes distintos en la misma operación. Y al pulsar Enter, nos crea esa geometría. Vamos a pulsar Alt A. Vamos a 1. Seleccionamos este vértice. Y lo bajamos un poquito en Z para que continúe con esa curvatura. Perfecto. Y ahora, aquí lo que podemos hacer es seleccionar estas caras de aquí. Vamos a pulsar S, mayúsculas Z para bloquear el eje Z y que solamente nos lo escale en X y en Y. Para hacer esto un poquito más ancho y que tengamos una base más potente para esta copa. Aquí vamos a añadir otro loop que haga algo así. Muy bien. Y ahora, ya casi para terminar, vamos a pulsar botón derecho, Shade Smooth. Vamos a venir a los modificadores y vamos a añadir el modificador Subdivision Surface. Que ya veis que lo podemos añadir en cualquier parte del proceso para ir viendo cómo queda. O simplemente al final. Y esto, según lo experimentados que estéis con las mallas, más o menos cuando estéis haciendo una malla, ya sabéis cómo va a funcionar con subdivisiones. Entonces, ahora mismo vamos a darle dos subdivisiones. Y aquí necesitamos añadir un poquito más de detalle. Y otra cosita que podemos hacer, este botón de aquí. Sabéis que poco a poco intento ir introduciendo nuevos conceptos para que aprendáis más. Entonces, con esto podemos ver la subdivisión cómo afecta por encima del modelo. Y esto nos permite hacer cosas como esta. Entonces, estamos viendo cuál es el resultado directamente con el modificador aplicado. Así que ahí lo tenemos. Una cosilla que podemos hacer por aquí es quizás añadir aquí un pequeño toque. Así para que esto sea más... Un poquito más definido. Y esto que sí que tenga una esquinita por aquí abajo. Ahí estamos. Así que ya veis. Aquí nos hemos creado rápidamente una copa. Una copichuela. Podemos coger estos dos de aquí, tanto el de fuera como el de adentro. ¿Vale? Fijaos, ahí están los dos. Y podemos escalarlos. ¿Vale? Para exagerar un poco esa forma. O incluso utilizar la edición proporcional. Vamos a seleccionar estos dos. Y con la edición proporcional la vamos a activar. Y vamos a escalar hacia afuera. Y veis que con la selección proporcional, mientras estoy moviendo esto, puedo arrastrar con la rueda del ratón. Y esto va a definir el área de influencia de esta selección proporcional. O sea, de esta edición proporcional. Ya veis que me están moviendo los vértices que están también más abajo. Entonces podemos alejarnos un poquito e ir viendo el efecto que tiene. ¿De acuerdo? Así que, pues nada. Aquí tenemos nuestra copa. Así que nada. Con esto ya vais viendo un poquito las técnicas de modelado. Sé que estos son modelos muy, muy sencillos. Pero con suerte es un poco ilustrativo para que veáis cómo ir trabajando. Cuál es el proceso de trabajo. Cómo aplicar los modificadores. Cómo ir utilizando las herramientas para conseguir la forma que buscáis. Y sobre todo diferentes métodos de modelado. En los siguientes vídeos vamos a ver los métodos de revolución. Que son muy interesantes para crear formas, sobre todo formas como tubulares. Formas como tubos, vasos, jarras. Todo este tipo de cosas que sean cilíndricas. Las podemos crear con mucho detalle y con mucha facilidad. Utilizando la técnica de revolución. Así que os voy a enseñar dos métodos diferentes para hacer la revolución. Vamos allá.